Buenos días chicos, hoy vamos a empezar un tema nuevo empezamos el tema 8 del libro, que es la información y la manipulación genética pero para empezar este tema lo primero que tenemos que ver es el ADN que todo el tema va a estar en torno a esta molécula bien, ¿qué es el ADN? el ADN son las siglas para una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico es la molécula que se encarga de almacenar la información genética de los seres vivos de las células, por lo tanto, nuestro material genético tiene la posibilidad de duplicarse y de transmitirse de generación en generación esa es su magia, ¿de acuerdo? eso es la gran maravilla de esta molécula y además lo que hace realmente es determinar qué proteínas vamos a sintetizar en cada momento ¿de acuerdo? según la organización celular el ADN se puede encontrar en muchos sitios diferentes en las células eucariotas como las nuestras podemos encontrarlos en el núcleo es donde encontramos la mayor parte del ADN ¿de acuerdo? generalmente en forma de fibras de cromatinas aunque luego se pueden condensar, bueno, descondensar en forma de ADN o condensar en forma de cromosomas para la división celular la mitosis y la meiosis como ya hemos visto en clase ¿vale? además en mitocondrias también encontramos un poquito de ADN ¿vale? es un ADN circular, ¿vale? mucho más pequeño pero las mitocondrias tienen ADN propio y en el caso de las células vegetales en los cloroplastos también se encuentra una cadena de ADN circular si os acordáis esto era una de las claves que sustentaban la teoría endosimbionte de la teoría en la que las células eucariotas serían células urcariotas que entrarían en simbiosis con células prokariotas primero unas que darían lugar a las mitocondrias y luego otras que darían lugar a los cloroplastos y a las células vegetales ¿vale? bueno, también las encontramos en las bacterias ¿vale? en las bacterias lo encontramos en lo que se denomina el cromosoma bacteriano que generalmente es una cadena doble circular de ADN ¿vale? y esto es lo que podemos encontrar aquí ¿vale? esto va a ser el ADN básico que tienen las bacterias las células prokariotas aunque también pueden tener algunas moléculas que se llaman plásmidos que son cadenas de ADN mucho más pequeñas, circulares ¿vale? que les dan, les confieren información genética extra adicional que se pueden intercambiar entre ellas por una estructura que se llaman los pilisexual ¿vale? bien y luego también podemos encontrar ADN en los virus ¿vale? ahora que estamos tan por desgracia tan centrado en un virus ¿vale? bueno, pues los virus también tienen ADN no todos ¿vale? vamos a tener virus también de ARN de hecho el COVID-19 es un virus del ARN ¿vale? veremos la molécula del ARN en otra clase mañana ¿vale? bien la composición química del ADN se basa en que es un es un ácido nucleico ¿vale? que está compuesto de nucleótidos ¿vale? y un nucleótido es esto por ejemplo sería un nucleótido está compuesto siempre de tres estructuras una base nitrogenada una pentosa y un ácido fosfórico espero que esto esto cuesta un poco porque no estáis muy muy familiarizados con la química orgánica aunque ya habéis visto algo con vuestro profesor de química pero bueno vamos a ir diciendo un poquito y a desglosar un poquito que es esto ¿vale? bien empezamos con las bases nitrogenadas ¿vale? al final vamos a hablar mucho porque son los que nos van a conferir un poquito el código del ADN ¿vale? vamos a tener cinco tipos de bases nitrogenadas cuatro en el ADN y cuatro en el ARN ¿vale? siempre está la adenina, la guanina y la citosina ¿vale? tanto en ADN como en ARN insisto el ARN hablaremos más el próximo día pero ya os adelanto un poco ¿vale? luego tenemos una base nitrogenada que es exclusiva del ADN que es la timina ¿vale? y una que es exclusiva del ARN que es el uracilo ¿de acuerdo? que sería este justo el ejemplo que os he puesto ¿vale? por aquí nucleótido del ARN pero bueno, es que es la imagen yo creo que más clara que he encontrado ¿de acuerdo? bien esta base nitrogenada se va a unir al elemento central de la molécula que es una pentosa ¿vale? habéis visto ya en química orgánica lo que es una pentosa pero bueno, lo repaso rápidamente es una molécula de cinco carbonos ¿de acuerdo? que tiene un grupo aldeído bien hay dos tipos vamos a hablar de dos tipos de pentosas ¿vale? la ribosa que es para el ARN de hecho la R de ARN significa viene de la ribosa ¿vale? si a esta ribosa le quitamos un oxígeno ¿de acuerdo? obtenemos la desoxirribosa ¿vale? desoxirribosa viene de pérdida de un oxígeno de la ribosa ¿vale? este es del ADN la D de ADN viene de aquí de la desoxirribosa ¿vale? por lo tanto la pentosa es lo que realmente me va a delimitar que es un ADN y que es un ARN ¿vale? en el caso del ADN siempre tenemos una desoxirribosa con una tímina una citosina una guarina o una adenina ¿vale? y cuando a este se le une un grupo fosfato obtengo ya lo que es un nucleótido un grupo fosfato viene del ácido fosfórico ¿vale? y es una molécula con un átomo central de fósforo ¿vale? bien pues básicamente esto sería un nucleótido y este sería como las piezas del ego que vamos a ir uniendo para formar la molécula del ADN pero estas moléculas se tienen que unir de una forma muy particular ¿vale? se unen por lo que se llama un enlace fosfodiéster ¿vale? el enlace fosfodiéster consiste en la unión del ácido fosfórico de un nucleótido con la pentosa de otro nucleótido ¿vale? este sería otro nucleótido y este es la pentosa del ácido fosfórico de este nucleótido que se une ¿vale? el enlace fosfodiéster es esta rayita de aquí ¿vale? aquí viene otro nucleótido y se une por otro enlace fosfodiéster a el nucleótido siguiente ¿vale? y así vamos encadenando un nucleótido tras otro ¿vale? y así lo que creamos es una secuencia ¿vale? una cadena larguísima 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 de miles y millones de nucleótidos ¿vale? donde lo que nos interesa es la secuencia de bases nitrogenadas ¿vale? es decir aquí la secuencia sería timina adenina adenina ¿vale? luego podría venir pues una citosina por ejemplo una gonina otra adenina otra timina ¿vale? en el caso del ARN pues en lugar de timina pues aparecen los bracilos ¿vale? insisto en que el ARN lo veremos el próximo día ¿vale? bien espero que haya quedado claro hasta ahora ¿vale? vamos con la última parte la estructura del ADN ¿vale? la estructura del ADN fue un un logro muy importante ¿de acuerdo? que apareció que surgió por unos estudios en 1953 por bueno principalmente tres investigadores Francis Kirk James Watson que son los que se llevaron el premio Nobel junto con Maurice Wilkins pero todo se basó al final en el trabajo de Rosalind Franklin que la pobre fue justo la que nos llevó el premio Nobel por el descubrimiento de esta estructura del ADN ¿vale? esto fue importantísimo en su momento ¿de acuerdo? bueno la estructura del ADN se basa en tres elementos principales bueno lo primero primero es que obviamente son bases nitrogenadas ¿vale? donde en el interior perdón son nucleótidos donde en el interior se van a localizar las bases nitrogenadas ¿vale? estas bases nitrogenadas se van a formar por dos cadenas de ADN ¿vale? aquí tenemos una y aquí tenemos otra ¿de acuerdo? estas dos cadenas de ADN se van a enfrentar entre sí ¿vale? y se van a enrollar en una hélice por eso hablamos de una doble hélice ¿de acuerdo? la ADN muchas veces la molécula de ADN también se le llama doble hélice por esto ¿vale? porque bueno pues las fuerzas que lo componen hacen que se enrollen en forma de hélice ¿vale? además cabe decir que las cadenas van a ser antiparalelas ¿qué quiere decir esto? bueno paralelo significa uno enfrentado al otro pero van en direcciones opuestas ¿vale? lo que una empieza aquí y acaba aquí la otra empieza aquí y acaba aquí ¿de acuerdo? van al revés ¿vale? pero se enfrentan de forma paralela ¿vale? entonces lo primero es eso forma una doble hélice donde las cadenas son antiparalelas lo siguiente lo siguiente a tener en cuenta es que se van a unir por puentes de hidrógeno ¿vale? las bases nitrogenadas se van a unir por puentes de hidrógeno ¿de acuerdo? y estas bases se unen de forma complementaria es decir si en una cadena tengo una timina siempre 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 la cadena contraria va a haber una adenina ¿vale? si aquí hay una adenina la enfrentada va a tener siempre una timina ¿vale? es decir la complementariedad siempre es timina-adenina ¿vale? y estas se unen siempre por uno y dos puentes de hidrógeno ¿vale? que son unos enlaces débiles en química habéis estudiado tres tipos de enlaces enlaces iónicos covalentes y metálicos ¿vale? bueno esos son los enlaces fuertes luego tenemos los enlaces débiles y el enlace débil en biología por excelencia va a ser el puente de hidrógeno ¿vale? entonces aquí se van a establecer dos puentes de hidrógeno ¿vale? ¿veis? también dos puentes timina-adenina-2 y la citosina siempre se va a unir a la guarina o la guarina siempre se va a unir a la citosina y estos van a establecer tres puentes de hidrógeno ¿vale? por lo tanto hay más estabilidad en estas tres entre estos entre estas dos bases nitrogenadas hay mayor estabilidad ¿vale? por la formación de estos tres puentes de hidrógeno así que bueno chicos espero que lo hayáis entendido cualquier duda me la hacéis llegar y os la resuelvo ¿vale? y el próximo día haremos una clase más cortita sobre el ARN ¿de acuerdo? y con eso empezamos el tema también os voy a subir un vídeo para que hagáis si queréis durante el fin de semana un pequeño experimento de una extracción de ADN ¿de acuerdo? para que podáis ver in situ lo que es el ADN ¿vale? y el ADN va a ser vuestro propio ¿vale? de vuestra boca así que yo creo que está bastante interesante que lo hagáis por suerte los materiales que vais a necesitar son muy básicos ¿vale? entonces bueno espero que lo hagáis espero que y lo disfrutéis así que nada chicos un saludo ¡Gracias!